Buenas noches, voy a leerles o a terminar de leer mi libro sin título, dice en aquellos tiempos cuando iba al bando del 11 de noviembre celebrando las cadenas que rompió mi carta nueva, como dice nuestro himno, cuando se le enfrentaron en cabildo nuestros próceres que iniciaron el peo como Manuel Rodríguez Torices, entre otros que dieron el verdadero grito de independencia contra la corona déspota del viejo mundo y que nos liberamos de aquella esclavitud aunque hoy tenemos otra disfrazada, bueno recuerdo esos 11 de noviembre con toda nuestra cúpula y carrandanga de mujeres y bailando bien vacilado y sonaba el buscapié para aquí y el buscapié para allá y eso era pra, 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 pri, pra, ya te dije y los perros corriendo y la echadera de maicena, de azulín, de agua y como dice el leobún, echen agua, echen agua, guayou, you, you, no joda viejo otoño, ese era tremendo el peluque y cuando pasaban todas las carrozas y la señorita de la tierra de Colón me miró fijamente y me picó el ojo y me tiró un besito y se mordió los labios y yo le decía si pillaste como me picó el ojo, ay papi, es que yo no tengo la culpa, entonces yo le piqué el ojo también, le tiré un besito y me mordió los labios gruesos y le dije mamasota rica, se te ve rico ese vestido de baño como para quitártelo con los dientes y entonces me torció los ojos, jaja, y we pa hey, we pa ja, pa ja, pa ja, no, no es la baja porque Manuela fue una época, ya no, porque Manuela quedó en el pasado viejos tiempos y por toda la avenida Santander vacilando el bando que yo hasta salí una vez en el bando en el grupo de danza de varios diamantes y bailamos cumbia y mi tierrita, de mi tierrita y no jodas nos aburrimos de bailar cumbia y empezamos a bailar el mapalé, we pa, we pa, we pa ge, we pa ja, y digo we pa ja, baila, baila mi negrita que sacaba el mapalé de mierda, yo más asollado que el carajo bailando el mapalé bien apasionado que sentía moverse la tierra, me sentía extasiado metido en el cuento los tambores como si estuviera poseído por un demonio y mi cuerpo convulsionando, definitivamente me metía en el viaje, es que yo soy un tipo de emociones y me pongo eufórico y empiezo a agarrar nalgas y tetes y a meter dedos y como uno se pone a tomar ron y cerveza haciendo revolturas y como uno se prende el tabaquito de maracachafa que también hace uno trampa con su payecito de perico, ya te dije, y me ponía acelerado con el globo ocular que se me quería salir, que andaba con mi hermano el concejal del partido conservador, este armando problemas comprados, que me decía que no me acelerara tanto porque él andaba más acelerado que yo y haciendo buena mueca, porque si que le gustaba el perico a ese concejal sinvergüenza corrupto, y con mi compadre macho solo que andaba con el brazo izquierdo más roludo que el derecho y aquel man como que hacía más ejercicio con la surta, el macho solo, pero por ahora ya no se puede gozar así, toca quedarse encerrado en su casa en 11 de noviembre porque por ahí hay mucha gente desadaptada que si lo miras te pegan un tiro, por eso toca usar gafas oscuras y así no busquen excusas para perder contigo, bueno así la vacilamos nosotros pero esos tiempos son difíciles que resuciten, en mi querida carta nueva como ya tú sabes que escribo versos muy filosóficos para el amor, ayer me nació en la noche esta inspiración, independientemente, independientemente de lo que ocurra mañana disfrutemos el hoy, independientemente de que mañana nos dejemos de amar vivamos este momento, independientemente del futuro incierto tomemos el riesgo amándonos ahora, porque el mañana no importa, no sintamos miedo por el mañana, porque si el mañana nos separa, pues este hoy hemos de recordar así que amémonos vivamente este, así que amémonos vivamos este presente, amamos esta opción del hoy eterno, no pensemos en lo que aún no existe, no es bueno mortificarnos pensar si nuestro amor mañana desaparece, no, porque este romance hoy en verdad que si se vería muerto por especulaciones, así que vivamos el hoy, seamos felices en él, así es viejo guancho, verdad que tiene mucha filosofía de vida y que se puede interpretar de diversas maneras como por ejemplo, las mujeres que tienen miedo de enamorarse y no se deciden pensando en que mañana las hagan sufrir, por eso muchas mueren solteronas, dijo Toño Tamara oye viejo Toño, he estado leyendo la entrevista en el facebook tuyo, es que mi nieto te lee ya que él te tiene en su lista de contacto y me muestra como va la obra, pero veo que le has puesto sin título, vaya vaya, ese es un buen título y sabes por qué, porque yo no tengo título, a no ser que alguna universidad me dé un doctorado honor y causa en zapatería magister en suelas y otras especialidades, jaja, pero chévere me vas a dejar inmortalizado pero, y bueno ayer estaba viendo la televisión y se abrió el maricón del presidente Santos hablando y decía, la paz no es asunto del gobierno, jajaja, entonces de quien es pedazo de marica y regalando al país y privatizando las empresas del estado, jaja, vender las empresas de la nación, si es asunto del gobierno, manda huevo esta caramondad, y hoy salió hablando viejo Toño una cantidad de pendejadas, ese caramondad, de que el país anda mal económicamente hablando, y que el país sin ingresos porque el petróleo bajó de precios, no jodas, yo no sé si Santos es marica o se hace el marica y cree que uno es marica, jajaja, pues claro mariqueta, como va a tener ingresos del país si ya han vendido todo lo que el pueblo, lo que al pueblo le pertenece, que culo de payaso ese man, no jodas, se aguantara una trompada ese marica, pues es lo como un muñequito de trapo, así como mi compadre aquí cogía el marihuanero de Pastrana, para entrenar, si, pareció un monicongo, y hablando de monicongo me acordé de la canción esa que dice, de que me disfrazaré, de que me disfrazaré de monicongo, si señor, allá en las carnavales de Quillanueva y José Lito Ernesto Léndico, ay José, no te mueras José, esa es la leyenda, y yo una vez fui al carnaval con mi compadre el macho solo, y el macho solo me dijo, mierda yo guancho, mira esas leas, culo de culote que tiene, mira esas teutonas, digo, teutonas, entonces yo volteé y le dije, mierda viejo macho, están bien buenas, pero no son lo que parecen, ya son unas trans, no te me enfoques así, mi hermanito, yo sé que andas desesperado, pero coge la suave, y él me contestó, no joda, viejo guancho, Rosario, pero bueno, no importa, a eso se le va tan bien, esos culos me los como yo, porque me los como, así que el macho solo se fue, y enamoró a las leas, entre comillas, y las cinco leas le dijeron que sí, que el macho solo es un mal pinta, ni para negárseles, ellas, entonces se fueron las cinco con él, y cuando regresó me contó todo el onanista del macho solo, me dijo que, que, que lea ni que lea, esas trans son más que una batidora, que una licuadora, no les gana, el macho solo estaba más contento que el carajo, y las trans a lo lejos le picaban el ojo, y también me lo picaron a mí, pero yo miré para otro lado, a lo serio, así que estuvimos vacilándola ya, y nos conseguimos un par de hembras, y como tú sabes, viejo otoño, que yo soy poeta, le metí la parla a aquella y trin, y macho solo tampoco se queda, se queda atrás, así que la vacilamos disfrazado de Monicongo, y ella es de Borristas, si nos la llevamos para el ajedreo, mi respeto es para el onanista de macho solo, tronco de mal enérgico, y bueno, estuvimos con ellas y no las volvimos a ver, pero la pasamos bacano, que chévere, que chévere, y como dice Celia Cruz, que la vida es un carnaval, aquí te va otro exclusivo mío, el afán, tengo un afán que me mata, ese afán que indica un vacío, un afán innecesario, quizás sean emociones, emociones internas que consumen, debo tener este afán, debo controlarte, afán, tengo que cogerla suave, llevaré la vida suave, y sin afanes. Excelente, excelente, no hay que afanarse tanto, viejo guancho, viejo guancho, no tengo ahora león. En el lazo de esta entrevista, viejo Toño, he descubierto un poco la edética, así, ya que a mí me ha hecho falta esta, ya que en toda mi vida he tenido malas costumbres como el de ser mujeriego, lo digo porque me hiciste recordar a una mujer que se negó a estar a mi lado, yo, ya que yo vacilé con la hermana, jaja, no más viejo guancho, cómo te vas a vacilar la hermana también, me han dado huevo viejo guancho, viejo Jovan, viejo Toño, si se hacía viejo Toño, pero mira a qué reflexión llegué, la fuerza invisible, cuando el ser de una persona está éticamente constituido, existe una barrera moralmente que tiene un mal acto, es una fuerza poderosa e invisible que impide cometer malas acciones, es enigmático y sorprendente pensar cómo funciona, no toda la mente se lo entiende, pero si muchos, si muchas lo sienten, cuando el corazón les indica que tal acción está mal, entonces nos damos cuenta cómo lo subjetivo prima sobre el objetivo, es el poder de la moral y de la ética, es el poder de la justicia del bien, es el poder del amor que se sacrifica solo y tan solo por mantener su buena moral, es una esencia que está dentro del humano, es bello observar cuando una persona desarrolla esta cualidad intangible, nos damos cuenta que se encuentra en vías de trascender, es asombroso presenciar esa fuerza que puede detener la maldad, es una ley divina incrustada en tu pensar, en la sangre, en tus venas, es el espíritu, es de que viene, eres tremendo filósofo mi hermano, aunque he conocido hermanos que han tenido la misma novia y viceversa también, pero ahora cuéntame un poco más, dijo Toño, eso va, dijo Guancho, parte de galleta, así le decíamos al cano mojada, tremenda locota, y si le vieras el caminado, eso era tremendo modelo, desfilaba como una modelo de estas de la farándula, era una galleta que se quería partir, llevaba al taller para que le arreglara los tacones que usaba para ir a rebuscarse por la calle de la media luna, ya que a veces atracaban a sus clientes y les tocaba salir corriendo y volar patios por el barrio de Semaní, ya que la policía empezaba a buscarlos, ya que la policía empezaba a buscarlos, el cano mojada lo pasaba viendo chupar allá en el parque del espíritu del mangar, por ahí tienen unos videos cuando lo cogieron pillado, a mí se me insinuaba y yo muy respetuosamente le decía que conmigo no, y entonces me pidió disculpas, en mi taller de zapatería les llamaban gallo y la mariqueta del cano mojada, era contenta, le gustaba el relajo con los hombres, y allá en mi taller ponía la música de los chugermudes, porque me hacía recordar a mi padre, el viejo Pedro Pablo Olavillos Delgados, y al maricón del cano mojada le gustaba también esa música, y cuando ponía a los boleros cubanos se ponía a llorar porque le hacía recordar a su padre, que tantos consejos le dio en vida, pero que va, a él se vio haciendo el cano mojada, total que un día llegó la noticia de que se estaba muriendo y era que había sido contagiado con una enfermedad que no tiene cura, no, no es el de la iglesia, así que fue muriendo lentamente, hasta que le llegó el día de morir, y en el barrio quedó más de un cigarrón pringado, cuales más adelante morirían, y dentro de esos cayó uno que le mamaba yo en el taller, tanta monda que hablaba, ni burlándose el cano mojada, y el cano mojada se los llevó a la tumba, bueno, triste historia la de mi cliente, pero ajá, algunos eligen un estilo de vida bastante disoluto, ese el mal uso del libre albedrío, albedrío, también me ponía a escuchar boleros rancheros, a mi padre le gustaba mucho Antoni Grilar, con su, ay Chabela, Chabela, Chabela es el nombre que yo llevo, tremendo caricia para cantar el de Tutocayo, viejo toño, a mi padre también le gustaba el bolero andino, sí señor, el de Julio Jaramillo, amor de mis amores, reina mía que me hiciste, y nada más y nada menos que el de Achacota, el de Villanueva, que le dice al mozo que le sirva esa copa rota, no me joñe, el bolero tropical definitivamente, mi padre sí sabía de música, en aquel entonces no me gustaba, pero con el tiempo me di cuenta que es una belleza, el contenido de sus letras, y hoy día la escuchamos los viejos de la hora, ahora la juventud va al garete, en mi ciudad de Cartanueva, antes de, antes la parcilábamos mejor, de ello yo mismo lo dice, es que todo cambia, como dice la canción de Mercedes Sosa, quien admiro, y bueno, después te sigo contando, mi viejo toño, vente mañana mi hermanito, me has hecho recordar tantas vainas elegantes del pasado con esta entrevista, ahora vivo solo, recordando en ocasiones algunos pesares sin remedio, esperando envejecer, esperando los días destinados para mí, observando los triunfos de mis hijos, esperando tener más nietos y bisnietos que me visiten como guanchito, voy a la playa a caminar y a observar la mar, me pongo a reflexionar en asuntos cotidianos, y en mi chabacanería analizo la vida, sacando conclusiones que comparto con algunos amigos de parranda, vivo solo y la gente del barrio me estima por eso, no me siento solo a pesar, aunque tengo una compañera de amor que en ocasiones me visita, algunas veces me gusta estar solo, escucho en mi soledad algunas baladas, canción, protestas, esas son las que me animan a seguir vivo, arreglo los zapatos, y eso me alcanza para pagar los servicios públicos, meterle una mano al rancho, alimentarme, cuidar mi salud y vacilarla cuando se puede, a veces hablo con la madre de mis hijos, somos amigos y cuidamos de lo que nosotros salió, soy amigo de los otros hijos que ella después tuvo cuando nos separamos por cosas de la vida, me la llevo bien con ellos, observo las noticias y me veo en Telecaribe los partidos de las grandes lías que ahí transmiten, aún más cuando mi hijo va a jugar, por eso a veces me llaman para decirme y preguntarme si lo voy a jugar, hoy día que vivo solo me doy cuenta cuánta falta me hace mi padre y mi madre, ellos no murieron en soledad, sin embargo eso no me atormenta porque soy un tipo maduro a punto de morir, existe mucha gente que no llegaba a mi edad, que no es mucha, pero relativamente considerable y suficiente comparada con la gente que muere joven, tengo una moto que me la maneja, un amigo joven que tengo, hace parte de mis diarios ingresos porque aquí en carta nueva el mototaxismo fue una salida para que muchas familias se pudieran solventar, por eso muchas jóvenes piensan que un mototaxista es un tipo que tiene realizada su vida, por eso más de una quedó y quedaba empreñada por mototaxista, así como existen profesionales con títulos universitarios ejerciendo pero en una moto, aquella moto la compré ahorrando con lo que gano arreglando zapatos, tengo pensado comprar otra pero bueno no me quejo y he tenido pensado meterme a político para extraerme un rato, aspirar al consejo de carta nueva en un partido de izquierda y robar como todos hacen, no mentira, lo mando gallo pero si para trabajar por mi ciudad natal con pasión, y bueno tendrás que venir cuando tenga 80 años, si es que llego, para que sigas con esta entrevista, si es que no me da alzheimer de aquí a allá. Bueno acabo de terminar de leer mi libro sin título, de pronto viene una segunda parte más adelante, más adelante si el magnánimo me da más vida, muchas gracias por la atención.